A la cuenta, 3, 2, 1, combate. La palabra es... ¡Nave! 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 ¡Nave, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos que Antonio Pabón hace lo imposible para que, Miguel... ¡Nave! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale! ¡Coloca la pelotita! ¡Nave! ¡Hola, hola! Ahora sí, gracias. Así pueden revisar este micro, por favor. ¡Vamos, chicos! Ya por la segunda letra. Sale Diana rápidamente de la piscina. ¡Coloca la pelotita! ¡Uy, no! ¡Se demora! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Otra vez! ¡Uy, Dios santo! Después no quieren que hablen mal. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Vamos a volver a salir en los periódicos. ¡Vamos! De repente la nave es grande, señor. De repente la nave es grande, chicos. ¡Vamos! Ahora sí, bien chino. ¡Nave! Con D. ¡Tentiladial! ¡Vamos, chicos! Dentro de Estefanía en la piscina. ¡Vamos al torno pavón! ¡Pronto será padre! Hay que mandarle balotarios también para dar mala palabra. ¡Vamos! 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 Oye, lo que sí tiene que hablar es que hay gente muy culta, obviamente, que ha leído muchos libros y que puede saber muchas cosas, pero moralmente, deja mucho que desear. Ya saben a quién me refiero. Ah, no, eso lo sabe todo el mundo. Personas, la verdad, no sé si merecen llamarse personas. ¿Qué personas? Bueno, vamos, vamos. Apúrese, Miguel Arce, vamos con la siguiente palabra. Tiempo. Tiempo. Un minuto treinta y cinco segundos. Un minuto treinta y cinco segundos, entonces, para el equipo rojo. Vamos a ver qué tal le va al equipo verde. Por favor, jefe, si vocaliza bien la palabra que va a decir a continuación, luego de mi... ¿Pero qué quería Cristian Domingo? Que diga NAVE. ¿Quiere que diga NAVE, señor? ¿Qué? NAVE. A segundo habían dicho CAVE. Ah, sí, sí. ¿Pues esto escucha que le dijiste? Por eso yo le pregunté. Ay, por favor. ¿Por qué no le puso la palabra, por favor? Me, ya. Sí, sí, sí. El equipo verde que también escuchó CAVE, ¿qué? Ah, CAVE. Bueno, ya se equivocó, pero no era CAVE, era NAVE. Se metieron un CAVE, entonces. Se metieron un CAVE, entonces. Tres, dos, uno, combate. La palabra es... Nube. Nube. Es nube, no, nube. Ahora ponen su B. Dentila de álice, van a decir. Yo pensé que habían dicho Nube. Oye, chicos, no pueden estar acá este, Cristian Domínguez. ¿Qué duda CAVE? Vamos, vamos. Vamos a ver qué tal lo hace el equipo verde Israel. Tratando de evitar que Bania saque la piscina. Escapó la pelotita. Se le escapó. Vamos, Bania. Lo están haciendo muy buen tiempo. Se le vuelve a escapar la pelotita. Coloca ahora sí la letra. Sale el siguiente integrante. Esta vez Nico. Nico, profesor Girafales con tres gotitas de Frankenstein. ¡Israelí! A ver, sí. ¡Uy, se le escapa la pelotita! Ah, no, no. Nadie puede mover acá. No pueden estar ahí. Salga de ahí. Los pueden estar ahí. ¡Bania! 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 Nico Antonio. Bueno, lastimosamente no podemos hacer otra cosa más que... ¡Bania! Nico Antonio. ¡Bania! ¡Bania! Parece que no están escuchando, pero no se pueden poner acá. Oye, y lo peor de todo es que, bueno, si no corrigen... Nada, sigue el tiempo. 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 No paren el tiempo. No paren el tiempo. Tiempo. Ahora sí. Ahora bien. Tenía que pararle además la persona en carros. No lees la palabra, yo no me acuerdo. Sí, señor. Esa prueba no gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana la competencia. Esta primera competencia de la tarde, porque esto recién comienza.